Y la diputada Elsa Delia González comentó el día de ayer que luego de enterarnos de que el presidente de la República anunció que será hasta finales de mayo que se evaluará si en Morelos existen condiciones adecuadas para regresar paulatinamente a las actividades económicas y sociales, bueno, pues la legisladora dijo que mantendrá su compromiso con todos los ciudadanos afectados en sus fuentes de trabajo. Así es que en este sentido llevó a cabo la entrega de apoyos para comerciantes, artesanos y fabricantes de cerámica de la colonia 3 de mayo del municipio de Emiliano Zapata, en donde pues sí se han visto realmente afectados. Es lo que dice la legisladora y ahí la tiene pues en la entrega de estas despensas. Y la 3 de mayo pues es una colonia muy conocida precisamente para los recuerditos, para todo tipo de cosas de cerámica. Usted seguramente la conoce y hoy igual que todo el mundo está sufriendo esta situación de pandemia.